Gracias Roberto, los buenos días a todo el país, a todos los que desde ahora se conectan con nosotros en este gobierno de la mañana. Miren, yo tenía un tema, sin embargo, quería señalar y resaltar algunos puntos de lo que había dicho el presidente, claro, teniendo en cuenta parte de las cosas como la dijo Valentín ahora, ¿verdad? Y para darle un refuerzo o hacerle un aclarando a Valentín, porque a veces hay cosas que no sé si es que no se interpretan bien o a lo mejor seamos nosotros, ¿verdad Roberto? Porque hasta donde yo tengo entendido, nosotros vimos un contrato hecho en 1999 que era prácticamente un regalo a las empresas que estaban ahí, que iban a trabajar con los aeropuertos. El ingeniero Ramón Alburquerque en una llamada a un medio de comunicación aclaró que tuvieron que hacerle 28 modificaciones, 28, para que no fuera un regalo completamente, para poder tener aunque sea una paridad con el Estado y que no se perdiera todo. Aún así, yo quiero que me señalen, y le preguntaría a Valentín, ¿cuántas obras en los últimos 24 años, porque le faltaban 6 años me parece al contrato, ¿verdad Roberto? 7. Ok, entonces, en los últimos 23 años, ¿cuántas obras tú has tenido como beneficio, aparte de solamente mantener los aeropuertos, los 6 aeropuertos que se están de 8, solamente 6, se han estado reparando y se han mantenido en funcionamiento, ¿verdad? Ahora, ¿tú has visto una extensión del aeropuerto por parte de esa empresa? No la has visto. ¿Tú has tenido un margen de beneficio, aparte únicamente de mantener los aeropuertos funcionando? No. Entonces, óyeme algo, 775 millones de dólares que se van a avanzar, no es porque se vayan a recibir en 14 años, porque no estamos hablando únicamente del dinero per se, sino que se está hablando aquí de que son obras que van a ser puestas en ejecución. No se está hablando de que ese dinero va a entrar a las arcas, y que no lo vamos a echar al bolsillo, y que se lo van a llevar, y que mire, y el presidente lo va a coger para hacer campaña. No, aquí se está hablando de que se va a crear, se va a construir un puente para poder reemplazar el puente flotante que está ahí, que tiene veinte y pico, casi treinta años, mientras se va a construir también el puente de paridad al lado del puente Jacinto Peinado para resolver el problema vial en Villa Mella, mientras se está hablando de poder corregir el problema de la entrada de la seis de noviembre, y la el corredor en pintura para tener la ampliación, y que no tengamos el tapón habitual de todos los días, mientras también se está hablando de otras obras que se van a poner en ejecución. Mencionaste hospitales, se mencionó de la construcción de dos, en el discurso, y si te invito a que entres, o a todos, entren ahí, vean el discurso, para que aclaren si no se mencionó, porque hasta donde yo veo, hay personas que han querido malintencionar la renegociación del contrato, poniendo cosas que no son ciertas, y queriendo habituar y decir que únicamente se está haciendo por un trasfondo político, y no es así. ¿Cuál es el beneficio? Ampliación de las terminales de aeropuertos, que nunca se había tratado, construcción de otras partes para la modernización, y que la cantidad de pasajeros que nosotros podemos percibir en los aeropuertos, que hasta ahora mismo es de 4.5 millones de pasajeros, que en cuatro años, ¿qué se va a hacer, Roberto? Intentar llevarlo a ocho y pico. Entonces, creo que hay que ser justo, para usted poder hacer un cuestionamiento, no a nivel de política, como han querido decirlo, sino una cosa que sea beneficio para la República Dominicana. Gracias por ver el video.